Hola a todos y bienvenidos un día más a este FIFA 17 para PlayStation 4 que me quedaría un poco en blanco y nada seguimos jugando con el Real Madrid en este modo carrera contra el Betis Tenemos un montonazo de caras nuevas, así que nada, esta vez tengo un equipazo, un equipo muy competitivo, el cual voy a intentar quedar por encima del quinto puesto que quedó el año pasado Me clasifiqué para competiciones europeas ya que he ganado la culpa del rey, pero vamos, mi intención es quedar entre los tres primeros El árbitro de hoy será Valente Larrazaba El Madrid pone el esfánico en movimiento Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente, 4-5-1 Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo, Manolo, este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes mediocentros ¡Modric! ¡Madre mía, qué suerte que tienes, Betis! ¡Cago en la hoja! La jugada la intercepta el defensa ¡Cómo ha cortado la jugada! Mueve el balón por las proximidades del área Es muy difícil manejar esto con el césped mojado, muy, muy, muy complicado Ha despejado con contundencia esa pelota Saca el centro Pero el centro no encuentra a nadie Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería ¡Buen intento! El cuero queda suelto tras la entrada ¡Es saque de puerta! El Madrid sacará desde el lateral ¡Casemiro! ¡Peligro, peligro! No ha conseguido controlar el esférico ¡Uy! Ya no vale lo que he dicho Balón para el rival ¡Atención, saque de banda! La pelota ha tocado en uno de los contrarios ¡Hay que jugar por banda! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¡Cuidadín, cuidadín, que tira puerta! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es un... Madre mía, también no ha tirado a portería ninguna vez Esto no puede ser Pelota afuera y se señala a córner ¡Sanabria! El portero consigue agarrar el balón ¡Modrid! ¡Sanabria! Señalan falta en contra, Belvetti Y eso es tarjeta, ¿no? A comida se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas El contacto parece claro Y la falta es dura Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Carvajal Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Puede centrar Bueno, bueno, el primer córner Vamos a ver El Real Madrid sacará de córner ¡Gran despeje con los puños! ¡Luis Suárez! ¡Sacarán desde el punto de córner! ¡Vamos! 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 El Betis ve como pasan los minutos Y de momento no marca Vaya jugada, podría ser peligrosa Y los rivales Se hacen con la posesión Y ponen fin a la jugada de ataque Buen pase abriendo el espacio No ha conseguido controlar el esférico Está en disposición de disparo Cross Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Sale y corta Suena el silbato No hay nada que protestar, falta El árbitro señal al final de la primera parte Con empate Oye Antonio, cuéntame el cambio Sí Manolo, qué buena vista tienes querido Hay movimiento en el banquillo del Betis El entrenador se ha decidido Y va a hacer este cambio Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Está merodeando el área rival En busca de hueco Balón para el portero Esta parada evita que se deshaga el empate Todavía puede ganar cualquiera Otra noticia de última hora Tiene que ver con Bolan Ha sido traspasado al Chelsea Procedente del Bayern Leverkusen Sí señor Y no por esperado Deja de ser noticia Y seguro que a la afición le entusiasma Y al entrenador Que es el que lo quería Más aún Entra en zona de peligro Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Hace falta entrenar Los saques de banda amigos Han regalado el balón al contrario Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada No consigue robar la pelota Y será saque de banda No sé si se olvidó de su cumpleaños Y quería compensarle Pero vaya regalito en el saque de banda Falta, joder El jugador del Madrid ha cometido falta El árbitro pinta y levanta La tarjeta amarilla Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos El defensa se hace con el centro Imposible ya Gol, 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 gol Gol, golazo Se adelantan en el barcador con este golazo A ver qué hacen ahora Paco, cuántas... Vamos a ver si conseguimos algo Porque más no había miedo que en el partido Muchas, pero no por ello el menos cierto De todas formas, esto aún no ha acabado, Manolo Entrarán un par de piernas frescas al terreno del juego Hombre, por favor, Manolo Es lógico Una expulsión en lo que menos le conviene al equipo Ahí puede haber una oportunidad Buena entrada El balón no tiene dueño El equipo local disputará su próximo encuentro de la liga Y les invito a que nos acompañen para vivirlo Meto una pelota en profundidad Ahí lo tiene Lo he visto dentro O sea, es que no distingo el valor Atención Porque si marcan en el córner irán ganando por dos Saque de banda Atención González Mira Asómate Míralo bien Ponte las gafas Ya tenemos en la pantalla Las estadísticas de la posesión de bola Pues mira Eso va para adentro Disparan directamente a las manoplas del guardameta Suárez Casemiro Cuidado que el Madrid se aproxima al área Bueno, creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival No ha podido salir El colegio sanciona falta en contra del Madrid Escuchen a la hinchada merengue Saben que el Madrid los necesita en esta recta final del partido Si quieren sacar algo positivo El Bernabéu puede convertirse en el jugador número 12 Manolo, vamos a estar muy atentos El rival corre tras la pelota y no saben cómo arrebatársela Están jugando vecines Casemiro Suárez Dentro de 5 minutos llegaremos al 90 Cross Desvía la pelota Tendremos saque de esquina El balón ha salido rechazado de uno de los defensores Y se ha perdido por la línea de fondo Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Tendrán que jugar 3 minutitos más Ahí tienes al asistente mostrándole la banda Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos 3 minutitos más No, chicos, ha sido imposible ganar este partido Por más que lo hemos intentado El Betis ha sido superior a nosotros Ha sido un placer Y nos vemos en la próxima Un saludo, hasta luego